En el mes del niño, DirecTV y Discovery Kids invitaron a más de 120 niños a convertirse en verdaderos Chef Reposteros en la actividad de Junior Master Chef. Bienvenidos sean todos al Chef de Junior Master Chef. Ustedes el día de hoy se están convirtiendo y están graduándose de Chef Repostero. ¡Etrevención a la normática! ¡Vicimos! ¡3, 2, 1! ¡Junior Master Chef! ¡Vamos! Me divertí mucho. Me uso todas las partes. Me gustó lo que hicieron hoy en Junior Master Chef. ¡Junior Master Chef!